Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este os traigo otro vídeo de Pokémon Titan No se escucha nada, no hay soundtrack ni nada de... Ah, vale, es que lo llevo flojo, vale Está hecho, vale, muy bien Pero sigamos en nuestra aventura, es verdad, los Durant Básicamente estábamos en un punto en que los Mewtwo había controlado a todo el mundo Bueno, Durant, tipo acero bicho, ¿no? Me han dicho Me han dicho, me han... me han dicho o me han bicho Hostia, si es triste la punta de subir el nivel Me gusta muchísimo Tú, Durant No, Durant, que será un entrenador Será un entrenador Y esta música tan épica, tío Bueno, todos los Durants van a caer de un Swords Dance, ¿vale? Ha ido el Swords Dance en un sofoco Todavía estoy esperando la siguiente parte de World of Final Fantasy Más simplemente que no me apetece grabarlo, pero... Me lo voy a pasar seguro ese juego, o sea, ya... Me está costando la vida, porque... Sé que no subo muy a menú ese juego, pero... De verdad que ese juego me lo... me lo quiero pasar por mis muertos Tío, ¿no había una película que eran hormigas asesinas, tío? ¿Puede ser que sea una referencia a esa película? Me gustaría decir que no lo he visto, pero la vi hace tiempo, así que no puedo decirlo Por suerte, no es mucho drama Pero son solo 5 Durants que puedo matar, ¿vale? Luego tendré que volver a subir para curar al... Al Rotom No es drama, es Super Farming No, me luchan al contacto Gracias por flinchear, mi abuelo No, tío, que no No, no tengo pps Y si estoy débil por cua... Ah, tengo uno, tengo uno Soy débil por cuatro, ¿sabes? Esas cosas Esas cosas Esas cosas Uf, Stone Age Vale, sí, GG Soy fan de Final Fantasy y tuviese entretenida Ah, pues te recomiendo que lo juegues si no lo has jugado Seguramente lo habrás jugado Me lo voy a pasar ese juego, ¿vale? O sea, ya os lo digo Ahora estoy con esto Luego veremos, ¿vale? Seguramente, pues, ponemos otra cosa Quizás TCG, no sé Ya no me quedan pps Socio Mastodonte Luego voy a subir Y a bajar otra vez Últimamente O sea, además Tampoco he subido tantos vídeos Porque estoy un poco afónico En general Porque el fin de semana Grité mucho Y había hecho un montón de directos O sea, la semana anterior Bueno, en fin Luego quedé entre semana también No con mis amigos Pero quedé igual También grité ¿Es un hack room? No, técnicamente no es un hack room Es un... Es que un hack room Sería una room modificada realmente Y no es una room modificada Está creado de cero esto No debes evolucionar, ¿verdad? Porque es tipo acero Porque de un terremoto lo puedo matar No, no mato de dos No mato de dos Easy boys Easy boys Tío Es... O sea, me saldrá rana esto Porque yo... O sea, yo los estoy matando Y luego reaparecen Así que, o sea Venir a curar aquí es subóptimo Porque yo bajo Y luego vuelven a spawnear ¿Sabes? Swan se llama La película de las hormigas Así que no Yo sabía que iba a ver una película así No la he visto O sea, la he visto No me acuerdo, ¿vale? Mejor dicho El otro día Hay una película Que cada vez que la veo Me gusta más A pesar de que la segunda mitad La considero estúpida De narices Bueno, ahora os lo contaré Bueno, tampoco es que sea La gran película Pero bueno Básicamente Ahora va a seguir la historia Eli Qué bichejos más desagradables Ah, Eli Este será la... Maestra Pokémon esa, ¿no? ¿Los mandamos a hacer puñetas Medicham? Medicham Bicho acero, ¿verdad? Puño fuego No me digas más Sería una pena Que os diese unos cuantos Puños fuego Durant Vamos Tenemos que partir Estopa toda la noche Tenemos que Para repartir estopa Toda la noche Dur, dur ¿Podían hablar? Porque Mewtwo Les había dado poderes Para hablar Es la maestra Pokémon ¿Por qué ha tardado Tanto en venir, maestra? La hora de la siesta Es sagrada Vale Ya podéis quedaros tranquilos Esos Durant Han quedado bastante asustados Bueno Básicamente Como todos tenían que tener Megas Pues este tiene Mega Medicham No me digas más, ¿no? Mega Medicham Va a ser curioso Como lo vamos a matar No va a ser fácil Bueno Ah, con Altaria podremos Estamos muy revoltosos Los Pokémon Están muy revoltosos Los Pokémon salvajes Últimamente, ¿no? Es otro asunto Que tenemos que tratar Su eminencia Me llamo Muller Vengo humildemente A pedirle que me acepte Como su discípulo No, pero a Luna sí Y este de aquí es Luna Ambos somos campeones de la liga A mí me dejas en paz Yo no quiero que sea Su alumno Pues bien por vosotros Si hoy en día Hasta el más parguero Se pasa a la liga Ah Referencia No es referencia Porque este juego es anterior ¿Vale? Pero Ah Referencia No es una referencia Insisto Porque este juego es anterior A que has Ganase la liga Pero Hasta el más parguero Se pasa a la liga Referencia Referencia Pero bueno No os haré el feo De deciros que no ¿Y por qué no lo dices? Nadie te obliga a entrenarnos Venid a mi dos o cuando queráis Más allá del pueblo Ahí comprobaré De qué pasta está hecha Pero os advierto No será fácil ni agradable Pero no están habiendo El enjambre este de Durant Y los Pokémon atancando Porque ahora Eso es más importante Es más Posiblemente saldéis corriendo Con el rabo entre las piernas Le garantizo que no será así Hemos pasado muchas aventuras Bien, bien Ya lo veremos Vamos a Medicham Vamos a casa Medicham Me parece que hice un poco de relax Y qué tal si Vamos a matarlos a todos Que Mewtwo está haciendo el caos En todo el mundo Literalmente En todo el mundo En todas las regiones Que vinieron los parguelas De Geri y Ash Bueno, azul y rojo ¿Vale? No eran Geri y Ash Eh Vieron esos parguelas Y no hicieron nada Y dijeron que en canto También había Ataques Pero nada Parece que No pueden dejarlo Centro meteorológico No, aquí es donde venimos Vamos a curar Y Me encanta Como Rotom A veces es Rotom A veces Rotomgea Cuando le sale el nabo Este lleva un escadre Hostia, chaval No cobran los Pokémon Es por aquí, ¿no? Por aquí vinimos Es que no sé La verdad Eh Dojo negro Este Vale, entonces es a la derecha ¿No? Ah, no Norte Dojo Negro Este Polor Veste Vale, entonces está al norte Pues este sería a la derecha Evana Hostia, chaval A 89 Bueno, tengo Levitación y esas mierdas Vamos a tirar Un viento a Thiago Para ir dañándolo Porque no sé si de un sofoco Lo voy a matar Estoy a la 83 Vale ¡Pum! Tiene poca defensa especial Viscord, pero Bien, bien Y si estoy subiendo nivel Bien Ya, mega Vamos a cambiar Porque estoy en la mierda El tipo bicho No es que sea Muy divertido Para mí ¡Ajá! ¡Cara Antonia! O sea, Cara Antonia Representa que te abraza, ¿no? Pero, o sea Una cara Antonia es... ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Pua! 90 de potencia ¿Sabes? En la cara 90 de potencia En la cara Básicamente Este es Este es español A confirmar Sí, porque Porque ha dicho que Que hace la fiesta, ¿verdad? ¡Pum! Sofoco Adiós a tomar por culo Pues La verdad es que El otro día Bueno Porque hace un par de semanas Me dio por ver la trilogía De Jurassic Park ¿Vale? Y me dije Bueno, voy a ver Jurassic Ball Otra vez Ya la había visto Tres veces o así Me gustó más que las primeras veces A pesar de que Continuo pensando Que aparte Que está desaprovechada La segunda mitad Es horriblemente estúpida Pero bueno O sea Es un sinsentido Pero bueno La primera parte Me gustó más Que las otras veces Que no vi Vale, caramelo raro Bien Presuntamente Al final del juego Será contra el imbécil De Crono Así que Antes de Ver a Crono Daríamos todos los caramelos Vale ¿Os parece bien? A mí sí Luna 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 Así como estás pasando ¿Por qué Titán ¿Cómo? ¿Cómo? Así como estás pasando ¿Por qué Titán A futuro Hazlo con Pokémon Reloaded Que es demasiado bueno el juego? ¿Cómo? No he entendido la mitad Lo que has dicho Pero Pokémon Reloaded No lo voy a jugar Ya os lo garantí Lo probé en su momento Y Me pareció El sistema de combate Era muy distinto Desde luego Eso Tengo que admitirlo De hecho Conocía Lux Conocía al creador del juego Pero A mí no me dijo Nunca mucho Tengo un Blast Pero yo tengo Thunder Punch No lo mato En Thunder Punch La distribución Va Deja de jugar Ese juego Vale Bueno Básicamente Te recomiendo Que salgas del directo Si no quieres verlo ¿Vale? Porque si estás aquí Eres un poco más oca La verdad Nadie está obligado Estar aquí ¿Sabes? Pero Bueno Voy a tirar tóxico Yo qué sé Tío Es que no tengo nada Enfado Vale Es que Buah No puedo tirar Altaria Porque no está DJ evolucionado aún A veces Me decís Que me pongo Bordes ¿Sabes? Pero a veces No tenéis en cuenta También A veces Llevan unos mensajes Que dices Santa paciencia No pasa nada Muchos los obvio Pero muchos también Los que respoten Entonces Meloeta tipo planta Porque tenía energibola Y cosas de esas Mientras tanto Encanto 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 Que baja dos niveles El ataque Esto es ciudad azafrán ¿No? Sí Efectivamente Sede de SILF SA En ciudad Afran En este despacho Era la Planta 10 ¿No? Bueno Agradezco que hayan podido Steiner Steiner Espérate ¿Cómo se llamaba? Reading Steiner Agradezco que hayan podido Acudir a la reunión A pesar de la poca antelación Con la que os he avisado Caballeros Doy por iniciada Esta Décimo sexta Reunión de cinco De empresarios Ah Esos eran los empresarios Con los que hablaba Por televisión antes ¿Verdad? El Crono ¿Era Cronos el que hablaba? No, no No era Cronos Era el otro Era la chica ¿Verdad? No me acuerdo del nombre Ya sabéis ¿Cuál va a ser el tema a tratar? El valor de nuestras empresas Esté cayendo en picado Por culpa de las revueltas Pokémon Hombre Está muriendo gente ¿Sabes? Señor Peñas ¿Cómo le va Su empresa De Bonesia? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es el señor Peñas! ¡Oh! Gran referencia amigo La situación es calamitosa Claro Ahora saldrán todas las empresas importantes SilphSA Devon ¿Cuáles empresas más? Hay ahora que lo pienso Me va a sorprender Ya veréis Seguramente diré Ah, qué gracioso La situación es calamitosa Hemos perdido la mitad De nuestros inversores Se está perdiendo el interés Por la investigación Pokémon Fénix SEA Buah Fénix SEA ¿Es de algún juego? Puede ser de los nuevos Y no me acuerdo Estamos igual Además que la desaparición Del equipo alfa Hemos perdido Nuestras subvenciones Si supierais La venta de las Pokéballs Se desplomó un 70% No recuerdo que dijese nunca su nombre Es posible que el viejo sí Es el que te da la Master Ball En rojo y azul Pero el nombre creo que nunca lo dijeron La gente tiene miedo de capturar Pokémon Al final ese chalado de Cronos Se ha salido con la suya El mojo de Por cierto O sea, hay muertes Pero no pueden poner un insulto ¿Vale? O sea Gente explotando Literalmente Hablando y explotando Y con sangre Pero no pueden poner un insulto Muy bien Por cierto ¿Dónde está? Desapareció Del mapa Tras los sucesos de Isla Basura O sea Básicamente Isla Basura Es lo de Mewtwo ¿No? Lo último que pasó ¿No? No perdemos la calma Hemos perdido O sea No, sí Fue allí ¿No? Donde Mewtwo Se reveló y tal No perdemos la calma Hemos perdido Nicho de negocios Pero se han abierto Algunos nuevos No Perdió el control En la En la catedral alfa Perdió el control Estamos en guerra Aunque Los medios de comunicación No quieran llamarlo así Esto es una guerra En toda regla Entró a regla ¿Qué es lo más ¿Qué es lo que más se vende En la guerra? Armas Fabriquemos armas Contra los Pokémon Un enfoque interesante Señor Frank Vaya, vaya Aquí va a morir gente Madre mía El plot twist Tío Y se ha trasportado En medio de la reunión Yo digo que Yo no sé cómo se ha enterado De esa gente Mewtwo O sea Mewtwo lo han creado Hace dos telediarios Y va con los Pokémon Pero él no tiene Por qué saber Cómo funciona El sistema económico Acaba de nacer Prácticamente ¿Crees que mis compañeros Pokémon No tienen ojos? ¿Creéis que no tienen oídos? ¿Por qué? Ah, lo dices por Probopass Ahora le ha chivado Todo el Probopass Madre mía Os he tenido Vigilados en todo momento Bueno, entonces Aún lo puedo entender Atajo de usureros Reptiles venenosos ¿Qué es lo que quieres, monstruo? No eres bienvenido aquí Vengo a haceros la propuesta Más interesante Que escucharéis hoy Sois los hombres Más poderosos del mundo, ¿no? ¿Queréis estar en el bando ganador? Nosotros siempre estamos En el bando ganador Y si no la hay Lo creamos Espérate un segundo Había caído la cámara, tío ¿Por qué no lo habéis dicho? Si no, no Se ve mi Mi dulce Dulce Q Sabréis valorar Sabréis valorar Sobrevaloráis demasiado Vuestras capacidades Mirad allí fuera Sabéis de sobra Que nada frena a los Pokémon En su conquista La era de los humanos Está llegando a su fin ¿Has venido solo a provocarnos? No Quiero daros una oportunidad La oportunidad De uniros a mi causa El nuevo mundo Pokémon Que estoy a punto de crear Necesita mucho dinero Madre mía En serio, tío Te has pasado al lado capitalista Tío, de verdad Nunca nos pondremos de parte De los Pokémon Solo los necesitamos Para obtener beneficio Copen ¿Cómo piensas convenceros Para que traicionemos A los nuestros? Tal vez esto logre Persuadiros Se está controlando mentalmente, tío Y el Provocas Está ahí al lado Yo me lo imagino quieto ahí Y en realidad Es un espía ¡Lol! Lo ha curado De la ciudad de Rubén Tío, y eso que es Doctor Strange, tío Curando a gente Con enfermedades terminales ¿Qué es esto, tío? ¿Y por qué Mewtwo puede hacer esto? Podrían poderes psíquicos No tiene magia, ¿sabes? Mis médicos me habían asegurado Que nunca recuperaría la movilidad Esto no tiene sentido Pero vale Gracias a mi poder Puedo curar cualquier enfermedad Y alargar la vida Sí Modificar los midiclorianos No te jode Como humanos normales y corrientes Estáis atados A vuestra limitada biología Y los Pokémon no Son... A ver Ellos también tienen su propia biología Aunque sea distinta Porque conmigo podréis vivir eternamente Expandiendo vuestros imperios financieros Hasta donde nunca hubieseis imaginado Este es el regalo que os doy La vida eterna Ahora os uniréis a mi causa Me parece una estupidez Como un piano de grande Pero tal cual O sea Entiendo el sistema, ¿vale? Pero que les... Que les haya dado la vida eterna O sea, quiere decir Mewtwo no es un mago, ¿vale? O sea, si preguntan qué ha pasado Es que él lo ha hecho un mago Mewtwo tendrá poderes psíquicos, ¿vale? Pero no es... Pero desde cuándo puede Puto influenciar en... Es que no tiene sentido El propas infiltrado Engañando a todos Pareciendo majo con su mostacho Ya ves, tío Puto... Puto propas O sea, ahí van al 90, ¿sabes? Yo flipo la mierda O sea, no... No lo encuentro en el menor sentido O sea, en... Vale, bueno Nos lo creeremos Porque tiene que avanzar la historia Pero... Mewtwo tendrá todos los poderes que quiera Pero no es Dios, ¿vale? Que lo pueda hacer Arceus Pues te lo compro, ¿vale? Porque... Es como Dios, Arceus Porque al fin y al cabo Él creó a... Para el que dialga Y él os crea en espacio-tiempo Entonces... Entiendo que sí que puede crear Todo lo que quiera Arceus Pero Mewtwo, tío Tiene poder psíquicos, tío No... No es Dios A ver, pero estos tipos Son los... Tipos son los que crean la Master Ball Ya, es verdad ¿Por qué no tiran la Master Ball a Mewtwo, tío? Literalmente El Stainer ese Es el que creó la... Bueno Creo que es ese, ¿no? El que crea la Master Ball En Pokémon Rojo y Azul Son ellos Son su empresa Los que tienen la Master Ball Entonces ¿Por qué no, coño, le han tirado la Master Ball? Mewtwo es un Pokémon Por muy poderoso que sea Otro lugar Pero ahora no es... Ahora no es asesino Como antes Bueno Y hemos curado Vamos a ver Cómo... Cómo va... El asuntillo Mira Perfecto 83, 83 ¡Ajá! Ya han llegado todos al mismo nivel Mi plan Mi plan Va tomando forma Vamos a subir de nivel a Gallade Algo me dicen Que puede serme útil Perla Grande Ah, claro Que el repetido de experiencia Estaba más arriba Opinión personal De Digimon Dusky Down Pues la verdad es que Los encuentro O sea Son de... Son buenos juegos de Digimon Pero son muy repetitivos Y a mí siempre que los intento pasar Me pasa lo mismo De hecho me pasó lo mismo Cuando hice la guía Que me parecen sumamente Repetitivos Pero mucho, mucho, mucho ¿Eh? ¿Y tú no... No sé a... No sé acaso Manipula el ADN La mirajuda con poder psíquico? ¿Y por qué con poderes mentales Puedes modificar el ADN? O sea ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué puedes modificar el ADN Con poderes psíquicos? Y fue hecho de esto ¿Vale? Significa que como yo estoy hecho de ADN Puedo manipular el ADN Es que no tiene sentido esto Por muchos poderes mentales que tenga Estamos hablando de poderes mentales No controlar la vida en la tierra Y este es el dojo este, ¿no? Algo... Me huele a reto aquí Quizás no hay una segunda liga Pokémon Quizás es el dojo este Milagros sanitarios No lo sé O sea, quiero decir Vale, Mewtwo es un clon Pero que sea un clon No le da poderes Sobre el ADN Aparte, o sea, quiero decir ¿Dónde me has sacado Todos esos conocimientos? ¿Cómo has sabido? ¿Cómo está hecho Mewtwo? Puedes leer la mente Pero ¿Lo has hecho? Porque claro Una cosa es poder Y la otra es hacerlo ¿Has leído la mente De todos los estudios científicos Hasta la fecha? Este Mewtwo Recordemoslo Que lo han creado Hace dos telediarios Y estaba controlado La mitad del tiempo En fin, ya supongo Que es buscarle Es que no sé Esto me parece muy raro Vamos a hablar Con la doctora Doctora, la maestra Que no sé dónde está Hombre, aprende Algún ataque de curación Recuperación Recuperación Pero eso no significa Que Es que no sé Entonces Alakazam También puede Influenciar Sobre Sobre ello ¿No? Vale, aquí es donde veníamos Con menos energía De lo habitual Tiene cáncer Ya veréis Es esta Que está aquí Al medio Vale Que no me acuerdo Se llama Eli Eso sí me acordaba Pero como era No Ah Eres tú Mequetrefe Has venido a darme Una demostración de fuerza Con esos Pokémon Espera Yo también he venido Dos contra una Ya veréis Eminencia Estoy preparado A ver Yo no estoy chupándote el culo Vale Me gustaría No luchar en realidad Pero bueno Tú sí Lo estás haciendo Estoy preparando Para superar las pruebas Que usted me imponga Ya veo que habéis hecho un esfuerzo Para venir aquí desde muy lejos ¿De dónde sois exactamente? Yo de joven eminencia Va En joven solo hay wingul Y soplanucas Y no pareces un wingul Espérate ¿Esta frase no es de la chaqueta metálica? En joven solo hay winguls y soplanucas Y tú no pareces un wingul Hoy es un día agotador Habéis venido a tres personas A pedir mis enseñanzas Yo no lo he hecho Lo ha pedido él por mí ¿Tres personas? Ah, el imbécil este es Seymour Ese es un parguela Vale Que por cierto ¿No había muerto? Yo pensaba que había muerto En un momento de la historia ¿No os acordáis? Hace mucho tiempo Pero En un momento Yo pensaba que había muerto ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a dirigirte Así a una persona tan ilustre? Soy Seymour Futuro mejor entrenador del mundo En primer lugar Todavía soy muy joven Para ser llamada señora En segundo lugar Deja de ser tan ruidosos Yo no estoy hablando Literalmente mi personaje no habla Este lugar es solemne Necesito hacer una Una criba rápida Vamos Sí Vamos a la lucha Pegaros de hostias Y el que sobreviva Venid ¿No? Pueden pasar ¿No? Ahí tendrá lugar La primera prueba La que he titulado Prueba de fuerza ¿No? Bicho de agua Bicho de tierra No es el original No, ese es el original Solo hay uno No Este había sido creado ¿No? En este juego Habían conseguido el ADN de Mewtwo Este es un otro Mewtwo Este es otro Mewtwo Porque además Este lo crearon por el ADN de Mew Y además Me acuerdo que Hace uno o dos vídeos Hicieron referencia Al Mewtwo De la región de Kanto Creo que fue Azul Blue El que lo dijo Así que no No es el mismo Mewtwo Creo que he hablado De 20 años Así que han pasado Como 20 años Desde los sucesos De rojo y azul En este juego Si fuese el mismo Mewtwo Sí Pues entonces En todo este tiempo Hubiese aprendido Pero no es el mismo Mewtwo En la historia En el propio juego Porque ya llevamos 84 capítulos Han creado a Mewtwo Durante la historia De este juego Han creado el propio Mewtwo Se ha visto como se ha hecho Hace mucho Pero así fue Después es más grande Que el de dominar enemigos Sin tener que luchar Bueno Esta es ¿No? Bien Veis estos de aquí Son algunos de mis discípulos Más decepcionantes Maestra yo Que cabrona ¿No? Están todavía Tan verdes Que alguien Con aspiraciones a maestro Puede Pokémon debería ser capaz De vencerlos a puñados Que cabrona ¿No? Si no los quieres Nadie te obliga A entrenarlos Bien Mis Pokémon están listos No será tan sencillo Cada uno Debeis derrotar A estos cinco Los discípulos Seguidos Sin descanso ¿Qué estás loca? Nos vas a fastidiar El Nullo ¿Qué dice? Menos quejas Si sois capaces De vencer A estos cinco entrenadores Seguidos Ni os molestéis A mis enseñandos Tú el silencioso Te llamabas Luna ¿Verdad? El primero ¿No? Que no estoy en el corriente De estas aventurías Alrededor del mundo ¿Por qué no demuestras Tus capacidades? ¿Estás listo? Sí, estoy listo Bueno Ah, tiene dos Pokémon Bueno Se puede ¿Cómo se les producen Los Pokémon? Pues por la maldería Amigo Si se reproducen Ha cambiado Qué cabrón Bueno Antonio Está bien Te mato Adiós Oh Lo he resistido Bueno GG Entonces El mutuo de canto Puede salvarnos De nuevo Creo que Dijeron Que lo habían Capturado Cuando hablamos Con Azul Él nos dijo Que lo habían Capturado Pero no ha dicho Que se había Hecho de ellos Quiero recordar Que había dicho Que lo habían Capturado ¿Os acordáis Vosotros? Yo creo que sí Que lo dijeron Esto lo debería matar De un golpe La verdad es que Al final El juego ha sido Tan largo Que algo bueno Que tenemos Que la historia Ha estado Bastante compleja Lo cual Está bien La verdad es que Cuando nos terminamos El juego Ya sabéis que A mí siempre me gusta Hacer como Bueno Es una review Simplemente Durante los créditos Hacer un comentario Sobre el juego Y la verdad En la historia Ha estado bastante compleja Se nota mucho Que luego pues Hizo Pokémon Iberia El creador ¿No? Porque pues Ya se nota Que aquí Habían ideas Que luego Se evolucionaría Pero bueno Aún no nos vamos A pasar el juego Así que no No vamos a hablar De ello Estoy fallando Como un cosado Vamos a cambiar Al Mimikyu Carantoño O sea Aguante Bueno El Team Rocket Te voy a crear Varios Mewtwo Si hay varios No Es posible Que no habéis visto Toda la serie Porque pues Llevamos un montón De capítulos O sea Mewtwo El primero Si El que se hizo Referencia A Kanto Si ese Si es normal Pero el de este juego Lo han creado Cronos Y sus cabrones Secuaces Es posible Que no lo habéis visto Porque la serie Es bastante larga Y llevo bastantes meses Con el juego Pero Es así Es así Este mito es así No lo está siendo Muy difícil La verdad También es cierto Que no están al 90 Estos Pokémon Están al 86 Y tal Lo cual De agradecer También te digo Que estos O sea Ya podrías ir cambiando De De Ya podrías ir cambiando De 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 Padawans Coño No me sale la palabra A ver Aprendices Porque La película 16 No es canon A ver Podéis A ver La serie Películas Etcétera Los videojuegos Estamos a Esta peli O sea Este juego Vale Está basado En el canon De los videojuegos No en el de las películas Ni el de las series Y os contigo Y aparte os recuerdo Que esto es un fanmade También O sea Esto no es canon Tampoco Ni es oficial Ni nada Pero quiero decir Todo el canon Que cogen de aquí Está basado En lo de los videojuegos No en el de las series El de anime Ni películas Hariyama Vale Bueno Cambiar Hostia Que ha muerto Bueno Menobeta Pues que es la Crectoras Tampoco Nuestro buen amigo Al Altaria La película Creo que es la de Mewtwo Mega Rayquaza Y Genesec Puede ser Que es esa película La 16 Porque dices Mewtwo O es la de Ya la de Que era como El reboot Del arco iris No se que polla De Marsha'o Creo No lo se Hace mucho Que no es una película De Pokémon En realidad Madre mía La gente Le han O sea Ha visto un montón El video de Farfetch'd Ahí cometí un error Vale En el video Bueno De Sirfetch'd Cometí un error Un error y medio Vale O sea El error de La habilidad La confundí Solo aumentaba Un nivel La velocidad No se porque Pensaba que era más Y aparte Bueno Lo de los críticos Pero en ese video Dije que no sabía Que yo lo especulaba Si pero que no sabía Como funcionaban Los críticos Porque Creo que O sea Creo y al final Ha sido así Que funcionaban distintos Así que yo Lo advertí Que eso si que no Tenía conocimiento Pero bueno Han perdido Habéis hecho un buen trabajo Chicos Descansad para los siguientes combates Bien Luna Esto no ha estado mal Estás dentro Bien hecho Bueno Puedes hacerlo mejor Mandaré Que te preparen En el barracón De la izquierda Te consagran que descanses Mañana comience el entrenamiento De verdad Va Quítate de mi vista Tengo Que examinar Estos dos mequetrefe's Vale Pues va a ser así La de GNSE Que me va a mi YouTube Bueno A mi me da igual O sea Quiero decir Se basa en el Canon de los videojuegos No en el de las películas Son distintos Canon Vale A ver Ya me he curado No sé si tengo que dormir Ah sí Mira Unos días después Os recuerdo que Hay ataques En todo el mundo Y con Estamos aquí entrenando Cuando hay ataques Por todo el mundo He acompañado a la maestra Él y ha dicho Que vayas a hablar Con ella inmediatamente Creo que ahora Se encuentra en el Rincón de meditación También te digo Que pues a lo mejor Han pasado tres días Que yo me he pasado Durmiendo tres días Te imagínate eso El rincón de meditación Ajá ¿Dónde está el rincón de meditación? Pues en un rincón No lo veo No lo estoy viendo Tiene que ser un rincón ¿Es esto? Algunos venimos de Sino Otros de Teselli Aquí nos decimos distenciales Mientras tengas Intensión de gente más fuerte Y agradece en todo momento Que te haya aceptado En su dojo Nadie Yo no le he pedido En ningún momento ¿Sabes? Ah era aquí Vale Ah y era hora Veo que madrugar No es tu mayor virtud Habéis dado la talla Estos días Creo que estáis preparados Para la segunda prueba La cual he llamado Prueba de astucia Tus dos colegas Ya han sido enviados A sus destinos Y lo están llevando a cabo Ahora mismo O sea Todos han pasado No sé si lo sabrás Pero en la ruta 33 Hay una mina abandonada Se trata de un lugar oscuro Y lleno de Pokémon peligrosos Y entre todos esos Pokémon peligrosos Destaca un dragoncito Llamado Como 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 No como 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 se llama Como se llama Como Se llama Bien Esta es tu misión Adéntrate en lo más profundo De la mina Y derrota al Como Al como Como Al como Dominante Dominante O sea Tendrá más Uno o más dos en todo Tráeme una de sus escamas Como prueba Que además Le dan muy bien sabor a la sopa What the fuck Y tampoco sea sin útil De morir por esta misión Si no te ves capacitado Abandona y vuelve a casa No hagas ninguna estupidez ¿Dónde has dicho que era? Ruta 33 Vale Ruta 33 Ah Está por aquí Ya O sea Bajando El buen como Amigos Como Dominante Esto Era de Ultra Sol y Ultra Luna ¿No? No sé dónde está Esta cueva También te lo digo Pero Lo descubriremos Nos lo pasaremos bien Descubriéndolo ¿No? Ay mía Perdonad Que he activado el modo Vibración del móvil No me gusta que vibre Solo cuando me lo paso Por detrás ¿Dónde está la cueva? Tun 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 Quizás es por ahí Porque hay un entrenador Que no hemos pasado Curve ¿Por qué los entrenadores Que están por aquí Son peores Que los O sea Son mejores Que los 4 o 5 Que nos hemos pasado ahí Para no estropear El nudo Que de verdad Realmente son de la nudo No pero Me refiero Exclusivamente El Komo Sí, sí Ya sé que los dominantes Son de Alora Pero quiero decir El Komo Creo que solo estaba En uno de los dos juegos En Ultra Sol, Ultra Luna O en Luna y Sol No estoy seguro De cuál de los dos Creo que era en el segundo Y tiran a Gallade Por ahí Gallade Gallade Mi Gallade Hará Gallade No hará Gallade Galé Hará Gallade Gallade Esta es la cueva Abandonada A lo mejor Mimikyu Debería curarlo Por eso De que Le hace Counter a él Al Parguela Le hace daño Por 4 Y puede tener Los stats aumentados O en principio Debería matarlo Vamos a curar Estas capsulas También no las he utilizado Así que debería estar Bien usarlas Hiperpoción Yo no sé a quién Les he dado Ya que no Les he dado Un montón A ver Esto es de De ataque De ataque Gallade Y Shiktir Mimikyu Ataque especial A Meloeta A Rotom Luego Salud Salud a este No Este No A Mimikyu No A este Velocidad Velocidad A Gallade Y Mimikyu Luego Defensa Defensa Mimikyu A este Ah Le falta una Defensa especial Meloeta Y un calcio Y un calcio Que me da Eps Calcio es ataque especial ¿No? Me ha dado 10 Eps En ataque especial Eso Pues nada Buen puzzle Amigo Le haces Todo el contra Al tipo Lucha Menos mal Porque Algo de bueno Debería tener ¿Sabes? Teneradas La música Esta tan épica De donde Coño sale Tío ¿Alguien lo sabe? Carantoña Pum Te abrazo Y te mueres Estos son entrenadores Para que no los puedas capturar Pero salen salvajes Aquí sí que tampoco es que sea tan dramático No No tío Ya empezamos con las putas vallas Ya empezamos Que si Puzzles Un chino Es Onix al revés Un chino Bueno no sería un chino Sería con CH Sería un chino Rugido noble ¿Qué ataque es rugido noble? ¿De Pokémon Esmeralda? ¡Ah! Ring a Scales O no sé qué Scales ¿No es eso? ¿De Pokémon Esmeralda Contra el campeón? ¡No! No me suena Esta no es la canción Del campeón En Esmeralda Mira ¿Qué tenemos aquí? Alparguela este Luchemos Dig evoluciona Moonblast Tendrá los stats cambiados Estos seguro O sea Estarán programados Dos combos ¿Vale? El combo normal Y este que será Con más stats En fin GG Gran reto Ni me he despeinado La verdad ¿Cómo? ¿Ya puedo volver? Vale Tío no me deja subir Bueno Ya podemos salir De este infierno Pues ganado Sin ningún problema Nunca lo sabremos Si tenía mejores stats En realidad Ni si tenía ataques distintos La palabra parguela La palabra parguela Estar usando en el vocabulario de luna ¿Por qué? Contra rojo Bueno Esmeralda No podías luchar contra rojo No Luna Estilix salvaje ¿Sabes? La primera vez La primera vez que había un estilix salvaje Que fue en perla y diamantes En plan Y con lo difícil que era conseguir Porque no tenía trades Yo hasta O sea Yo No pude hacer trades Hasta cuarta gen Porque no tenía cable link Mis amigos Ya no nos O sea Al final no nos dejaron Llevar la consola Bueno si Alguna vez Hice algún comate En Esmeralda Antes de que se le hiciera Antiperla Pero Un par de veces No mucho Y Y Y claro Yo no había hecho trades Casi nunca Estilix no lo había tenido nunca Kingdra ¿Sabes? Cosas así Y puedo ver un estilix Para mi era un poco raro ¿Sabes? Y ver un puto estilix salvaje Era en plan En serio Tío Bueno y cuando salió Milotic salvaje Ya ni te cuento ¿Sabes? Llore Dice Mira yo fui de los que Capturé un Milotic salvaje ¿Vale? En Pokémon Ruizafiro ¿Vale? Así de enfermo Estaba de pequeño De hecho Estilix lo hizo dos veces Porque lo hizo hace poco Y No os lo recomiendo ¿Vale? Que lo hagáis Y cuando se podía capturar salvaje Era en plan En serio Tío Salvaje Me dices en serio Que capturas O sea Porque era capturar El puto Feebas Hacer todos los pokecubos Que era un coñazo Que flipas Tener que farmear Las putas vallas ¿Sabes? Que eran horas Porque no crecieron Instantáneamente Las vallas tardaban Un montón de horas En hacerse Farmear las vallas Subirlo de nivel Y ya tenías a Milotic ¿Sabes? O sea No era solo capturarlo Tenías que Capturarlo Que ya era difícil Y después evolucionarlo Que tampoco era un paseo de rosas Y luego salía directamente El Milotic Bueno Cambiaron el método de evolución De Milotic ¿No? Si no me acuerdo Me era por tradeo Con un objeto Ah Por aquí Bueno Ya tienes Has vuelto Y victorio Por lo que veo Luna Quizás no seas tan inútil Como aparentas Bueno Soy el mejor entrenador Que ha abrido Y habrá jamás Eso Lo puedes dar por hecho Así que bueno Yo siento por ello Soy demasiado bueno Poca gente se había atrevido A meterse en esa mina La verdad es que la misión La pensé un poco A lo loco Chicos Tengo que ausentarme Seguid meditando Sin mí una hora más Sí maestra La siguiente prueba Tendrá que Tendrá lugar En la habitación trasera De la biblioteca Tus dos amigos Ya están ahí ¿Por qué tío? Porque son mejores Que yo los otros El otro El campeón de juego No es aún Pero el parguera Del Scrafty tío Un laberinto No tío Bien Aquí tendrá lugar La prueba de sabiduría Que es la más extraña Aquí guardamos Algunos de los libros Más valiosos No dejamos el acceso A cualquiera Pero vosotros Ya habéis demostrado Cosía Y tenéis un puto Laberinto Para guardar libros Tenéis que Esto es subóptimo Tenéis que saber Que estos días Me han permitido Conoceros mejor A los tres Conoceros Hasta el punto Que he descubierto Vuestra peor debilidad La tenéis pequeña Tú Seymour Guardas un gran potencial Pero tus grandes problemas De confianza En ti mismo Te impiden sacarlos A la luz En plena En plenitud Supongo que Habrás tenido una vida Fastidiosa Allí no me meto Pero es momento De que dejes el pasado Atrás Y desplegues tus propias alas Muller Has decidido llevar Una vida De lobo solitario La cual opción Es respetable Pero recuerda Trabajar y cooperar Junto a otras personas En las que De verdad Y Luna La tiene demasiado grande Eso es un problema Chan 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 En ese sentido Ojalá lo diga Por favor En ese sentido Tu soledad Te impone un techo De cristal Que no serás capaz De romper por ti mismo Entiendo Eminencia Tú eres el peor De los tres No has tenido Una vida Particularmente difícil Y tienes Un poder latente Bestial Tu problema es que Eres un vago De narices Y para eso No hay excusa La prueba de hoy Es sencilla De entender En esa estancia He dejado Tres libros En las que Se trata Cierta información Realmente Sobre la historia De los entrenadores Debéis superar A mis discípulos Para llegar hasta Los libros Cuando los habéis leído Volver a mí Respondré a las preguntas Que os haré Sobre los mismos Guay Me tengo que acordar Entendido ¿Sí o no? Venga Real Hostia Y ahora me tengo que acordar ¿Sabes? ¿Dónde coño Están los libros Tío Ah, no es tan grande Como pensaba O sea Los libros Son estos pergaminos ¿No? A ver Chelas El señor Chelas Quiere luchar Milotic no tiene evolución Si no Otra forma Como que no ¿Qué dices? El señor Chelas Amigo Parece un chiste malo ¿Sabes? De nombre Tócamela ¿Sabes? O algo así En Boar No era Pum Qué fastidio Bueno En el otro Me parece que necesitas Repertir experiencia Ya Si estoy ahí mismo En realidad soy muy vago ¿Vale? En la vida real O sea Las cosas como sean ¿Cómo me están llegando Mensajes del Del vídeo De Sirfetch Tío De verdad Lo cual Es un alegro Es una Es una alegría La verdad Un alegro Voy a curar Al puñetero Meroeta Y le voy a dar El repertido de experiencia Ajá No me ves Ni en entrado ¿Sabes? O sea Ellos están en la entrada Yo voy a hacerlo todo Y cuando termine Habrán terminado hace horas ¿Sabes? A ver Voy a A darle Porque Gallade Ya está al 84 Y esta está al 81 Contrato de trabajo Bueno Algunas promociones Existe este verano Algo de dinero gané Pero bastante poco No encontré un trabajo como tal Fui Algunas entrevistas Pero no hubo suerte Amigo Ahora estoy con las prácticas Mañana tengo que ir al instituto Bueno Que es instituto Pero Que a mi instituto Me suena a eso La verdad Para ir a Ya he hablado con una persona Y ahora voy a hablar Con la Mujer que lleva ya todo eso Y ya empezar a A buscar O sea Ya tendrá una lista Ya habrá una lista Donde podré elegir ya las prácticas Al menos O los buenos convenios Que tienen para ponerme en contacto Básicamente A ver Se encuentra Se encuentra que el maestro Aquino Hostia puta Aquino No sabéis Santo Tomás de Aquino Vale Fue alguien Que no tengo ni puta idea Quien es Pero su estatua Por algún motivo Estaba en el instituto Donde yo hacía la ESO Y el bachillerato En la puñetera biblioteca A pesar de ser un instituto público Tenían en la biblioteca Y en medio Una estatua de ese santo True story Se cuenta que el maestro Aquino Quiso sentir en sus propios músculos Lo que sus pokéons Sentían durante el combate Para ello Comenzó a dar puñetazos A una gran roca Durante toda la noche Al apuntar al alba Había hecho Mira esto seguro Que me pide el número No tengo lugar para apuntar Vale Me lo vais a recordar Please Si no lo apunto en el chat Vale Lo voy a apuntar en el chat 17 No Coño Un bloc de notas No hace falta ser tan cutro Seguro que me pregunta Cuántos puñetazos hizo ¿Sabes? 17 5 18 El señor Aquí no Vale Me voy a apuntar Aquí no Aquí no Aquí no Todos los días son así No podía imaginarlo Cuando vine aquí Solo buscaba Algo de paz Desperto cada día Al medio de un huracán Esta música parece Como de Final Fantasy Tío Seguro que estoy Más equivocado Del mundo Bueno Más equivocado Del mundo El mundo Ah Espérate Mira La Inquisición Conseguió prohibir Los combates Pokémon En el año 3016 ¿Qué año representa Que es? La Inquisición Inquisición Prohibió Combates Pokémon 3016 Es que me lo van a preguntar Acusándose de actividad violenta Más adelante El concilio malva Concilio malva Concilio malva En el concilio de malva Se elaboró una reforma Para regular los límites De los combates Fue la primera reforma A los que regularon Dichos derechos Dirigidos a los Pokémon Muy bien Intento ir de prácticas A donde haya posibles Si seas contratado Eso es Prácticamente imposible Aparte Ya directamente O sea Ya vas de gratis Eso ya me parece indignante Y debería ser ilegal Eso para empezar Pero bueno Vamos a ver Tiremos a Migu ¿Cómo me puede quitar Tanto de un puto Moonblast Que encima no es daño Por esta Oranguru Oranguru está roto El vídeo de Oranguru roto Es el más visto De mi canal Por cierto Por si os pica la curiosidad Ese vídeo Es mi vídeo Más visto De mi canal El de Oranguru Está roto Curiosidad ¿Sabes? Lo digo por curiosidad Es el vídeo Más visto De mi canal Pero bueno Puedo curarme Muy bien ¿Cómo pensabas Hacer? ¿Cómo pensabas tú Que yo lo iba a hacer? Me falta un libro ¿Vale? Que es el de arriba Pero No sé cómo llegar La verdad Tamu Va Esto es fácil De tiro a terremoto Super efectivo ¡Wow! La animación de giro fuego Mola un montón O sea La del círculo Reuniculus Easy boys Puño mareo No De por nivel Puede ser Hace mucho Que no juego Con Reuniculus Las tres veces Que me pasé El Pokémon blanco Y negro Bueno El Pokémon blanco Concretamente Fueron con un equipo Muy similar Serperio Reuniculus ¿Os acordáis De Rancurusu Tío? Vanivanila Tío Ah De hecho Casualmente El otro día Hizo nueve años Del primero De esos vídeos El año que viene Era una década Que subo vídeos De Pokémon ¿Sabes? Tío No sé La verdad Estos puzzles De mierda Tío Los detesto Con toda la fuerza Del mundo A ver ¿Cuál roca es La que quita eso? A ver ¿Cuál roca es La que quita esa? Porque Necesito que se quite Este de aquí Ah vale Ya está Ahora se ha abierto Esta piedra Y arriba estará El que me lo permite Hacer ¿Qué estás estudiando? Estudio cine Y televisión Realización de cine Y televisión Estudié producción De cine y televisión Ahora Realización De cine Y televisión Hola bebé Me veis Como un bebé Pero bueno Lo veo difícil La verdad Pero bueno Al menos estudié Lo que yo quería Que no todo el mundo Puede tener la ocasión De tener ocasión De cagarla Y de no trabajar De ello Pero Al menos lo hice Conseguir el título De maestro Pokémon Era muy diferente En la antigüedad La atribución Más extendida Para alcanzar tal grado Era salir victorioso En 96 combates Maestro Pokémon 96 combates ¿Por qué 96? Sin conceder la derrota Sin conocer No conceder Pero vale Vale pues ya está A ver He leído los libros A ver A ver si respondes Aceptadamente mis preguntas ¿Cuántos años? Mira madre mía Menos mal que me lo he apuntado 17 Yo sabía Yo ya sabía yo Que me iban a preguntar esto 518 Y representa que me tienen que dar Una medalla Claro Esto no es un gimnasio Entiendo que esto Tiene la medalla Pero Ya está Es este año ¿Cuántos combates Debía vencer? En 96 ¿En qué año Prohibió la inquisición De los combates Pokémon? Defensa en la torre de batalla No En la torre de batalla Eran 24 Y 48 Creo ¿En qué año Prohibió la inquisición Los combates Pokémon? En 2016 ¿No? En 2016 2016 Sí 2016 No es una prueba difícil Pero tenía que comprobar Que al menos sabías leer Puede retirarte tu barracón En unos días Tendrá la siguiente prueba Pues Ok amigo Ok Parecemos tontos ¿O qué? Dentro de unos días Dice Otra vez Que pasará Durmiendo 10 horas ¿Sabes?